¿Qué pasa en este momento con las personas del VTA? Oh, sí. ¿Tú sabes qué pasa? Ellos, desde que yo comencé esta obra, vinieron. Los primeros que vinieron me dijeron, no, usted está bien porque no está dentro del área de la carretera. Entonces, después, ya que yo había comenzado y estaba bien avanzada, vienen y me dicen que no, que yo tengo que sacar un permiso de obra pública y me dan un papel, pero que el papel dice que eso es para proyectos, que yo tengo que ir a Catastro Nacional a buscar un papel, tengo que buscar permiso de ayuntamiento, tengo el permiso del ayuntamiento que me lo dio y tengo que buscar permiso de ambiente, medio ambiente y todo eso, pero que yo no quede hacer un proyecto, yo lo que estoy haciendo es una vivienda pequeña para vivir, que estoy en la calle y yo le expliqué la situación mía, cuál fue que perdí todo, yo tenía este solarcito aquí, inclusive le dejé esa área que le pertenecía a mí, ellos no me dieron un centavo por eso. Entonces, yo le dije que yo estoy haciendo esta pequeña vivienda porque es que estoy en la calle y ellos siguen insistiendo y me han hecho perder mucho material y cosas. O sea que yo no estoy dentro del área de ellos, mira mi papel de compra de este terreno. Entonces, yo no sé por qué es que ellos quieren que yo no siga mi construcción. ¿Cuántas veces han venido ellos con el plan de derribar o derrumbar la casa? Han venido con Oigan, han venido tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. ¿Y le dieron un ultimátum, un desalojo o algo? ¿Le han dado alguna... Porque ellos vienen solos, ellos no vienen con un fiscal ni nada, ellos vienen solamente ellos, buscan la policía, la policía viene, pero la policía me dice que ellos solamente vienen a proteger por desorden o algo, porque como tú sabes que el pueblo siempre viene y me apoya, tú ves. Entonces, ellos dicen que vienen solamente para que no sea un desorden ni nada, la policía nacional, pero el coronel siempre viene amenazándome que me van a tumbar, que tengo siempre que enfrentarme con él, porque yo le digo, ¿por qué me van a tumbar? Si yo no estoy violando nada, yo no estoy violando la ley de nada, porque yo estoy dentro de lo mío. Entonces, no sé qué es lo que pasa, pero yo pienso que alguien está detrás de esto, no sé. Entonces, no sé qué es lo que pasa, pero yo pienso que alguien está detrás de esto, no sé qué es lo que pasa. Entonces, no sé qué es lo que pasa, pero yo pienso que alguien está detrás de esto, no sé qué es lo que pasa.